Tres canciones Paso a paso Paso 1 Pitos, botón 15, cerrando fuelle Paso 2 Pitos, botón 15, cerrando fuelle Paso 3 Pitos, botón 15, bajos, dedo corazón, cerrando fuelle Paso 4 Pitos, botón 14, abriendo fuelle Paso 5 Pitos, botón 13, bajos, dedo índice, abriendo fuelle Paso 6 Pitos, bajos, dedo corazón, abriendo fuelle Paso 7 Pitos, dedo índice, abriendo fuelle Paso 8 Pitos, botón 14, bajos, dedo índice, abriendo fuelle Paso 9 Pitos, botón 15, cerrando fuelle Sonaría así No se complique No se complique Y por letras Nombre de los pitos Hilera del 10 Hilera del 10 Cerca la parrilla Hilera del 20 Hilera del 30 Número en color verde indica abriendo fuelle Número en color rojo indica cerrando fuelle Ejemplos Número 11 En color verde abriendo fuelle Número 30 En color rojo cerrando fuelle Número 23 En color verde abriendo fuelle Número 27 En color rojo cerrando fuelle Nombre de los bajos Sol mayor Re mayor Do mayor Sol mayor Fa mayor Do mayor Mi mayor La menor La mayor Re menor Si bemol Si bemol No se ve No se ve No se ve Si bemol Se ve No se ve Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.